Los partidos de la Federación Uruguaya de Humboldt en vivo por TV Ciudad. Este domingo llegan las primeras finales. A las 18 horas la final femenina entre Goes y Escuela Italiana. Y a las 19.30 los equipos de Colegio Alemán y Escuela Italiana definen la final masculina. Campeonato Federal de Humboldt 2014. Este domingo 9 de noviembre en vivo.